En la orilla del mar, verdes ojos allí, la cara de mujer fue lo que dibujé Una canción de amor fue lo que yo canté, la silenidad despertó, todo pera me dio Yela, la yela, wey, yeh, la, la, yeh, la, wa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video